¿Cuántos saben alabar y glorificar a Jesucristo? ¿Cuántos saben que Jesucristo vive y reina en medio de nosotros? Amén, vas a saludar al que tienes ahí a tu lado, le vas a decir bienvenido a la presencia del Espíritu Santo de Dios y porque no, dile como estás de lindo hoy, dile, no o linda, ¿cierto? Por ahí hay un dicho que dice, el que es lindo, ¿cierto hija? Por ahí hay un dicho que dice, el que es lindo es lindo El que es linda es linda, ¿sí o no hija? Amén, ¿cuántos han sentido ese fuego del Espíritu Santo de Dios? Hoy vengo de parte de Dios a darte un mensaje, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos se deleitaron ahora? Es más, les confieso hijos, que a mí hasta el Padre me tomó por sorpresa, porque antes de salir a la oración Yo sé, ¿yo cómo la hago? Y me tomó por sorpresa cuando finalizaba la última parte de la primera alabanza Y el Padre me mostraba esos dos cuadros, esos dos, como esas dos pantallas Donde en la primera pantalla estaba todo nuestro pasado, todo lo que nos lastimaba, todo lo que nos dañaba Pero había un proyector, una pantalla mucho más grande, mucho más gigante Donde nos mostraba todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros Y yo sé que si ese tiempo lo vivimos en el Espíritu Podemos valorar mucho más lo que el Padre ha hecho en nosotros Lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros Y hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús y vengo a decirte de parte del Padre Que Él puede cambiar tu vida Él es el único que puede cambiar toda nuestra vida Él es el único que puede borrar nuestro pasado Y traer nueva esperanza Él es el único que cambia nuestra vida El único que pone donde no hay Y Él te dice en esta noche No es en tus fuerzas No es en tus recursos No es en tu capacidad No es en tus talentos Ni en lo que tú creas Ni en tus títulos Ni nada de eso Es en lo que Él provisiona Y Él está aquí en esta noche para decirte Que las puertas que Él abre Nadie las cierra Dile, dile al que está a tu lado Las puertas que Él te abre Nadie te las va a cerrar Vas a decirle ahora en el nombre de Cristo Jesús Dios Hoy va a provisionar Para tu milagro Para tu sanidad Para tu restauración Dios hoy provisiona para tu ministerio Todo lo que estaba muerto Todo lo que estaba estancado Todo lo que se había acabado Todo lo que se había adormecido Hoy recibe el poder de la resurrección En Cristo Jesús Dile al que está a tu lado Alábalo que no es de yeso Alábalo Hija bájamelo un poquitico porfa Alábalo que no es de yeso Hay algo grande Algo poderoso Algo sobrenatural Que Dios hará contigo hoy En el nombre de Cristo Jesús Y yo hoy declaro en el nombre de Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre En el poder, en la autoridad En el lugar y en el ahora Hoy declaro decreto profetizo Y determino en el nombre de Cristo Jesús Que vienen bendiciones sobrenaturales Para tu casa Para tu familia Para tu ministerio Para tus finanzas Para tus bienes materiales Para tu salud Y para todas 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 tus áreas En el nombre de Cristo Jesús Dale ese aplauso a Jesucristo Vas a levantar tu mano Y vas a declarar ¿A cuánto les gusta declarar? ¿Y a cuánto les gusta profetizar? Amén Vas a declarar Soy esforzado Y valiente Hay una palabra Baja tu mano Hay una palabra Que está en Josué 1.9 ¿Qué es lo que dice? A ver ¿Quién me ayuda a decir? Vamos hijo Pónmela Hija Su palabra dice Mira que te mando Te ordeno Es una orden Que nos da Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Dile que está a tu lado ¿A qué le temes? Dile, dile Si el Padre te dice No temas Y si la palabra de Dios Dice Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿A qué le temes? No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Esfuérzate Y sé Valiente Renuncia al temor Renuncia al desánimo Renuncia al desaliento Renuncia a ese cansancio Renuncia a todo Lo que no te deja alcanzar El propósito de Dios Renuncia Y comienza a levantarte Como ese hombre Y como esa mujer Esforzado Y valiente Al principio te lo decía No es en tus fuerzas No es en tus recursos Es en los recursos Y en las fuerzas de Dios Es el propósito de Dios Lo que está sobre ti Es lo que Dios Va a hacer contigo No ni siquiera Lo que tú vas a hacer Muchas veces decimos No sé qué hacer Con mi vida Y estamos tan equivocados Porque ni siquiera La vida que tú y yo tenemos Es de nosotros La misma palabra de Dios Dice El vivir es Cristo Y morir es ganancia Vivimos por Cristo Para Cristo Y en Cristo Amén Tenemos Un gran propósito De parte de Dios Sobre nosotros Y uno de los propósitos De parte de Dios Es que tú y yo Podamos avanzar Donde Jehová Nuestro Dios Tu Dios Mi Dios Está con nosotros Déjame la palabra Hija José 1.9 Donde su palabra nos dice Que como hombres Y mujeres de Dios Escogidos por Dios Y para Dios Como hombres Y mujeres de Dios Donde hay un propósito De Dios En cada uno de nosotros Nos está diciendo Te mando Que te esfuerces Y seas valiente Él sabe que no es fácil Él sabe que no te ha tocado fácil Y sobre todo ahora hija Él sabe todo lo que has llorado Todo lo que has padecido Todo donde quieres tirar la toalla Y no seguir Donde te sientes desmayar Donde te sientes cansado Donde te sientes agotado Donde no quieres más Donde no quieres insistir Donde quieres Dejar todo como está Y para qué Para qué más Pero hoy vengo de parte de Dios A decirte Que Jehová Tu Dios Mi Dios Tiene control de todo En nosotros En nuestra vida Él cuida de ti Él cuida de mí Cuida de mi esposo Cuida de nuestros hijos Cuida de nuestras finanzas Cuida de nuestro ministerio Pero nos dice Esfuérzate Y sé valiente Solamente esfuérzate Y sé valiente Tú y yo como hijos de Dios Tenemos el carácter De Jesucristo Tú crees que para Jesucristo Fue fácil Ir y morir En esa cruz Por nosotros Y más aún Cuando sabía Que íbamos a seguirle fallando Que lo íbamos a seguir Persiguiendo Ahora Cuando en la oración El Padre también me permitía Ver esos dos Esas dos pantallas Esas dos imágenes Yo decía hoy ¿Quién era yo antes? ¿Y quién soy yo ahora? Y es donde me aferro A esa palabra Cuando su palabra dice Soy lo que soy Por la gracia del Señor Yo no soy lo que soy Porque tenga títulos O porque tenga dinero O porque Sea gordo Porque sea flaco Porque sea bonito Porque sea feo O porque tenga Un estatus Ocio económico O porque tenga un carro O tenga una moto Tú y yo somos Lo que somos Solamente por la gracia Del Señor Si en ti y en mí Hay un valor Es porque Jesucristo Habita en nosotros Y el valor que hay En cada uno de nosotros Es el valor De Cristo En cada uno de nosotros Muchas veces Nos hemos sentido Cansados Agobiados Aún muchas veces Hemos sentido Que cuando estamos Haciendo la obra De Dios Cuando estamos Haciendo lo que Él nos manda hacer Sentimos que el diablo Se levanta en contra De nosotros O no les ha pasado A mí me ha pasado Muchas hombres Y mujeres Buscan lo fácil Pero tú y yo Como hijos de Dios No buscamos lo fácil Lo fácil Cualquiera lo tiene Lo fácil Cualquiera lo puede conseguir Pero lo difícil Lo complicado Lo que amerita Un esfuerzo Lo que amerita Esforzarnos Y ser valientes Es para nosotros Como hijos de Dios Y este mensaje Y esta palabra De hoy Es para esos hombres Y mujeres De Dios Que no quieren Lo fácil Quieren lo difícil Quieren deleitarse En lo que Dios Ha prometido En lo que Dios Determinó Y en lo que Dios Habló Para sus vidas Y yo declaro Que ese pueblo Está aquí en esta noche En el nombre De Cristo Jesús Y dale un aplauso Al Señor En esta noche La palabra de Dios Dice que todo lo que Él prometió Él lo cumple Él ha comenzado Una obra En cada uno de nosotros Y su palabra dice Que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Y su palabra dice Que toda buena obra Que Él comienza En nosotros Toda buena obra Que Él comienza La termina Y la perfecciona Amén Pero también La palabra de Dios Nos lleva a que Su palabra nos dice Más buscar primeramente Del reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Llenas por añadidura Y que es todo lo demás O mejor dicho Que es buscar primero De su reino Y de su justicia Buscar de su presencia Buscar de su poder De su soberanía Buscar agradarlo Rendirnos a Él Someternos a su justicia Su voluntad Hacer todo lo que Él quiere Para qué Para buscar De su aprobación Y cuando hacemos Todo lo que a Él Le agrada Así desagrademos Al mundo Viene todo lo demás Y que es todo lo demás Las riquezas Abundancia Ahí viene el carro Ahí viene la moto Ahí viene la ropa Ahí viene el estren Por los que están preocupados Que no saben Que van a estrenar mañana Y no saben Que plata tienen Ahí viene el alimento Ahí viene todo ¿Cuántos están preocupados Por estrenar mañana? Eso le pasaba a uno Cuando estaba en el mundo Que uno decía Hay 24 Y que voy a estrenar Y que le doy a mi hijo Y que hago con Ahora el vivir es Cristo Y lo que vivimos en Cristo Nos deleitamos Y nos gozamos En su presencia Amén Por encima Por encima De lo que tú estés viviendo Sea cual sea La situación Que tú estés viviendo hoy Sométete A la voluntad de Dios Ríndete a su voluntad Dios tiene un plan Y tiene un propósito contigo Por más que tú has querido morir Por más que tú has querido Suicidarte Por más que tú has querido Acabar con tu vida Por más que tú dices A mí que de que me sirve Esta mecha de vida Que tengo Así tú le digas Que es una mecha de vida Que no te sirve de nada Jesucristo te ama Con amor eterno Y por eso prolonga Su misericordia para ti Yo sé que muchos Han estado viviendo Situaciones difíciles Pero hoy te dice El Señor Levántate en busca De su reino Y de su justicia Y Él concederá Los deseos De tu corazón Su palabra dice Deleítate En Jehová Si tú te deleitas En Él Él concede Lo que tú quieres Su palabra dice El gozo De Jehová Es mi fortaleza Hoy muchos 23 de diciembre Están afuera De la carrera Corren para un lado Corren para el otro Los tacos son los más tremendos Corren para allá Corren para acá No han comprado la cena No han comprado la ropa Les faltan los zapatos Les falta esto Les falta lo otro Y nosotros estamos aquí Gozándonos Y deleitándonos En la presencia Del Señor ¿Cuántos dejaron hoy De venir a congregarse A buscar de Cristo? Porque están por allá Todavía buscando ¿Qué pantalón me compro? ¿Qué camisa me compro? ¿Qué zapatos? En charolados ¿O cómo los compro? Y tú y yo Nos deleitamos En esa presencia De un Dios vivo De un Dios real De un Dios verdadero Que me dice Pídeme Y te daré Todo lo que tú quieras Ora, clama Vive en la presencia Del Señor Y cree Hasta que Él Conceda todo Lo que Él te ha prometido Pero nos cansamos De orar Nos cansamos De clamar Pero vas a decir Conmigo Soy esforzado Y valiente Dile, dile Que está a tu lado ¿Eres un hombre? O si tienes A una mujer Le dices a la Eres una mujer Esforzada Y valiente Amén Puede ser Que tú ahora Estés pasando Por procesos Por dificultades Por situaciones Inusuales En tu vida Pero no se te puede Olvidar Que eres un hombre Y una mujer Esforzado Y valiente Y que Dios Va a cumplir Todo lo que te prometió Yo no sé a ti Dios Que te ha prometido Ni cuando te lo prometió Pero el mismo Dios Que te llamó El mismo Dios Que te redimió El mismo Dios Que te levantó Y que te restauró Cumple Todo lo que te prometió Todo lo que habló De ti Y te dice Que tus ojos Verán todo Lo que Él habló Y determinó Para tu vida El mismo Que te creó A su imagen Y semejanza Fue el mismo Que te escogió Desde antes De que estuvieras En el vientre De tu madre Ese mismo Dios Aún cuando nosotros Hemos pecado Y seguimos pecando Es el que nos redime Cuando caemos Es el que nos levanta Cuando estamos lastimados Cuando estamos dañados Es el que nos restaura Y es el que nos dice Haré todo Lo que tú me pidas En el nombre de Jesús En oración Y creyendo Así que dale toda la gloria Al Señor Vas a tocar Al que tienes Ahí a tu lado Y le vas a decir Sacúdete O te sacudo Dile, dile Mi Dios Es poderoso Para hacer milagros Él es poderoso Para abrir puertas Donde no las hay Él es poderoso Para hacer milagros Para traer sanidad Para traer multiplicación Para hacerte fuerte Para hacerte capaz Para demostrarte Que de donde no hay nada De debajo de las cenizas Él te rescata ¿Para qué? Para avergonzar A los más sabios A los más inteligentes A los que se creen Con más títulos Que tú Para demostrarle a Él Que la gracia Y el favor de Dios Está sobre ti Y solamente es en Él Por eso le dice el Señor Esfuérzate Y sé valiente No temas No temas No desmayes ¿A qué le temes? ¿Cuál es el temor Que hay en ti? Si Él te dice Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso ¿A qué le temes Cuando en su palabra No te dice No temas No desmayes Tú no naciste Tú no naciste Para dar lástima Deja de dar lástima Tú eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Con una corona En tu cabeza Tú no naciste Para inspirar lástima A nadie Tú no naciste Para que la gente Tenga lástima De ti Tú naciste Para estar encima Y no debajo Tú naciste Para estar adelante Y no atrás Tú naciste Para deshacer Las obras del diablo Y comenzar A hacer las obras En Cristo Jesús Deja de lamentarte Deja de quejarte Ve y entra A la presencia Del Señor Y permite Que Él haga La obra contigo ¿De qué te sirve Lamentarte? Dios no se mueve Ni por tus lamentos Ni por tu llanto Ni por tus quejas Dios se mueve Cuando tú le crees Cuando tú oras Cuando tú le clamas Cuando tú le suplicas Cuando tú le ruegas Cuando tú te rindes A Él Y cuando tú te sometes A su voluntad No te humilles Más ante el hombre El hombre te pisotea El hombre te lastima El hombre te puede dañar Y ese es el propósito Del diablo La misma palabra de Dios Dice que Satanás Vino a matar Robar Y destruir Y ese es el propósito Del diablo Acabar contigo Destruirte Dañarte Pisotearte Dile al que Estaba a tu lado Esas lágrimas No te dejan ver Lo grande Lo poderoso Y lo sobrenatural Que Dios trae para ti O dígame Si no es así Cuando estamos llorando Podemos ver Yo soy muy chillona Porque yo chillo por todo Ah si la verdad Ante todo no No La misma palabra Dios dice la verdad Y yo cuando estoy Con los ojos Inundados De lágrimas Yo no veo Ni quien está Adelante de mí Esas lágrimas Que salen De nuestros ojos Por dolor Por sufrimiento Por amargura Porque nos abandonaron Porque nos dejaron Porque no nos quieren Porque no quieren nada conmigo Porque eso Y porque lo otro No nos dejan ver Lo grande Lo poderoso Y lo sobrenatural Que Dios ha puesto Delante de nosotros Para bendecirnos Para llevarnos A ser esforzados Y valientes Y llevarnos A cumplir El propósito De Dios No es Lo que hay Alrededor tuyo Ni lo que hay Por fuera de ti Es lo que hay Dentro de ti ¿Qué cargas tú? Hazte esta pregunta ¿Qué cargas tú Dentro de ti? ¿Qué hay Dentro de ti? Si dentro de ti Hay Lamento Tristeza Dolor Y amargura Eso es lo que cargas Pero si dentro de ti Hay La gloria de Dios La presencia Del Espíritu Santo De Dios La manifestación De la gloria de Dios Lo que tú cargas Son milagros Señales Prodigios Prodición Restauración Gloria Poder Autoridad Revelación Todo Lo cargas tú Así que levanta tu mano Y vas a decir Vas a declarar Aunque esté cansado Seguiré Soy esforzado Y soy valiente Hoy te dice el Señor Aunque estés cansada Quieras dejar todo Tirártelo al metro No vivir más ¿Para qué seguir luchando? Aunque estés cansado Sigue adelante Avanza Esfuérzate Sé valiente ¿Quién no se ha sentido Cansado? Yo me he sentido Cansada Yo me he sentido Desmayar Yo he sentido Temor He sentido Miedo Yo he querido Tirar la toalla Yo muchas veces He dicho No más No voy más No insisto más Lo mejor es acabar Y no insistir más Pero es ahí Cuando nos sentimos Sin fuerzas Sin capacidad Sin recursos Sin ganas Con miedo Con temores Con inseguridades Y con debilidades Donde sabemos Que entramos A la presencia De nuestro Dios Y llega ese poder Y ese fuego Del Espíritu Santo De Dios Y nos transforma Nos levanta Nos restaura Ahora hablaba Con una de las hijas Y me decía Si no fuera Porque busco De Dios Si no fuera Porque pongo Mi mirada En Cristo Y aún muchas veces En medio de nuestras Debilidades Quitamos la mirada De Jesucristo Aún muchas veces En medio del dolor Del sufrimiento De la persecución De ese cansancio De insistir 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 Hablar Y buscar solución Y seguir buscando solución Y no encontramos La solución Decimos Que cansancio Para que más O a ninguno Le ha pasado Y decimos Ya no más Ya no quiero más Y aún Cuando sabemos Que estamos haciendo Las cosas Conforme la voluntad De Dios El diablo Se levanta Aún cuando vamos Dentro de lo que El Padre Nos ha mandado hacer En la obra Que nos ha mandado hacer En la obra Para la cual Nos escogió El diablo Se levanta ¿Por qué? Porque el diablo Quiere sacarte Del propósito De Dios Y una de las formas Del diablo Sacarte Del propósito De Dios Es traer a ti temor Traer desánimo Traer cansancio Traer desaliento Decir Ya no voy Más ¿Cuántas veces Has dicho Ya no más Ya no puedo más Y no quiero más Y lo único Que sale De nosotros Es En medio De ese Desaliento En medio De ese Cansancio En medio De ese Dolor En medio De esas Palabras Que es De pronto Lo único Que sale De nuestra Boca Lo que le sigue Después de esas Palabras No es sino Llorar Y llorar Porque nos Nos sentimos Impotentes Nos sentimos Cansados Nos sentimos Perdidos Nos sentimos Solos Y nos sentimos Batallando En contra De la corriente Pero Pero hoy Vuelvo A decirte De parte De Dios Aunque Estés Cansado Yo te Digo Iglesia Que Esta Predica Esta semana Me habló De una Forma Y me levantó De una Forma Que yo No lo Pensaba Hoy te Dice El Padre Aunque Estés Cansado Sigue Adelante Aunque Estés Cansado Esfuérzate Sé Valiente No temas Ni desmayes Porque sobre Ti Hay grandes Promesas Sobre Ti Hay un Gran Propósito De parte De Dios Sobre Ti Está La sangre De Cristo Que ha sido Derramada Para limpiarte Para purificarte Para cubrirte Para librarte De todo mal Y de todo Peligro Y llevarte A vivir Una eternidad Juntamente Con Jesucristo Aunque Estés Cansado No mires Atrás Hay una Frase Que en Alguna Vez La puse Yo creo que Tú te la sabes Y me la vas a acordar Donde dice Cuando me desenfoco Me desconecto Y cuando me desconecto Dejo de fluir Cuando me desenfoco Las pruebas Los desiertos Los insabores Ese día malo Que habla La palabra De Dios Aún Estamos haciendo El propósito De Dios Todas esas Cosas Nos llevan A desenfocarnos De quien Cuando la palabra De Dios Nos dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Cada una De esas situaciones El diablo Las utiliza Para que Para que nos Desenfoquemos Para que quitemos La mirada De Jesús Para que quitemos La mirada Del propósito Que Dios Tiene en contra En favor De nosotros El diablo Se levanta En contra De nosotros Para sacarnos Del propósito De Dios Cuando yo Me desenfoco Me desconecto De Jesús Y si yo Me desconecto De Jesucristo Siendo el autor Y consumador De la fe Cuando sabemos Que tú y yo No vivimos Por vista Sino que vivimos Por fe Cuando perdemos Esa conexión Dejamos de fluir Cogemos A ir para atrás Vienen las cosas Peores Tú y yo Somos hijos De Dios Donde tenemos La presencia Del Espíritu Santo De Dios Que somos tú Y yo Sin Dios Que somos tú Y yo Sin Jesucristo Que somos tú Y yo Sin la presencia Del Espíritu Santo De Dios Cuando el Espíritu Santo De Dios Es el que nos Confronta Nos exhorta Trae ese fuego A nosotros Cuando Jesucristo Es esa presencia La que nos revela Al Dios Invisible Pero hay un dicho Que dice Y es muy real Dios y nosotros Sigues siendo Dios Pero tú y yo Sin Dios Que somos Dios sin nosotros Hay cantidades Que le quieren servir Pero tú y yo Sin Dios Que somos Que valemos A donde vamos Amén Vamos a ir a la palabra A Mateo Capítulo 14 Versículo 22 Con esta palabra Te voy a demostrar Bíblicamente Que muchas veces Haciendo las cosas De Dios Las cosas que Él nos mandó Hacer El diablo Se levanta Y vienen pruebas Y vienen dificultades Mateo 14 22 Y vas a seguir Hacia adelante Y dice Enseguida Jesús Hizo A sus discípulos Entrar En la barca E ir Delante De él A la otra Rivera Entre tanto Que él Despedía A la multitud Despedida A la multitud Subió Al monte A orar ¿Quién subió Al monte A orar? Jesús A orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba en medio Perdón Y cuando llegó La noche Estaba allí Solo Y la barca Estaba en medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Le era Contrario Diga conmigo El viento Era contrario Yo sé que muchos Han escuchado Este fragmento Bíblico Esta palabra Cuando Jesús Caminaba Sobre las aguas Amén Y más adelantico En ese mismo Capítulo Está cuando Jesús Multiplicó Los panes Y los peces Amén Cuando Jesús Terminó de despedir A toda la multitud Le dijo A sus discípulos Vayan A la barca Entren a la barca Y crucen Al otro Río Vayan Hacia el otro Lugar Hacia la otra Orilla Amén Los discípulos Obedecieron Los discípulos Que hicieron Mientras que Iban Mientras que Jesús Se apartó Solo para ir a orar Los discípulos Hicieron caso A la instrucción De Jesús Que le dijo Montesen a la barca Y vayan Hacia el otro lado Los discípulos Lo hicieron Pero Encontramos En el versículo 24 Que dice Que aun cuando Ellos iban remando Iban haciendo Lo que Dios Los mandó Hacer El viento Les era contrario Dios le dio Jesucristo Les dio una instrucción Móntesen Remen Y vayan al otro lado Literal Eso estaban Haciendo ellos Se montaron Cogieron a remar Y fueron al otro lado Pero se encontraron Con que Con que el viento Era contrario El viento Los estaba azotando El viento Los movía Y eso que trajo A ellos Trajo temor Trajo miedo Y trajo inseguridad Y me imagino Que trajo también Una pregunta Como tú y yo Nos podemos hacer Si estamos haciendo Lo que el nos mandó Porque el viento Le era contrario Porque cuando Muchas veces Hacemos lo que el Padre Nos manda hacer Vemos que el diablo Se levanta en contra De nosotros Vemos que hay Tribulación Vemos que hay Desiertos Que hay pruebas Los discípulos No estaban allí Porque a ellos Les plació Y dijeron Allá Jesús Se fue a orar Entonces vámonos A dormir No estaban ahí Porque ellos quisieron No estaban ahí Por capricho de ellos Ellos estaban ahí Porque recibieron Una orden De parte de Jesús Vayan a la barca Remen hasta allá Y lleguen Hasta el otro lugar Hasta el otro lado Amén Cuando ellos Estaban obedeciendo Encontraron Un obstáculo Tremendo Y era donde El viento Les iba Todo lo contrario A la dirección Donde ellos Iban Yo sé que tú Y yo Muchas veces Nos ha pasado Igual Donde estamos Haciendo conforme La voluntad De Dios Y se levanta El diablo Vamos hacia Una dirección El Padre Te dice Ve hacia ese lado Y a ese lado Encontramos piedras Tropiezos Obstáculos Dificultades Situaciones que decimos Pero qué pasa Si Dios mismo Fue el que me dijo Que viniera Por este lado Amén Y tú te has preguntado Si yo lo estoy haciendo Conforme Él me lo habló Porque El viento Se levanta En su contra Y Dios Estaba siempre Ahí Aunque Él Estaba orando Aunque Jesús Estaba orando Siempre Estuvo ahí Y te lo voy a Demostrar enseguida Dios Desde que la barca Comenzó a moverse Desde que la barca Comenzó a remar Los discípulos En ellos La barca Comenzó A moverse Se ha levantado Batallas En la vida De cada uno De nosotros Y así mismo Como se sintieron Los discípulos Tú y yo Nos hemos sentido Perdidos Desorientados ¿Y qué pasó? Sin embargo Había una tormenta Estaba el mar Estaba la tormenta Comenzó a sacudir La barca Y vamos a ir a Marcos Marcos 6 45 En esta palabra En Marcos 6 En el capítulo 6 Habla exactamente De la misma historia Pero con otras palabras Y te lo quiero Demostrar Y llevarte A esa misma Palabra A esa misma Confrontación Pero con el versículo 45 Marcos 6 45 Y te quiero Demostrar algo Cuando Jesús Mandó a los discípulos Que le dio La orden Y ellos fueron Hacer exactamente Lo que Jesús Les dijo Que hiciera Así se haya Levantado El viento Sea un viento Contrario Se haya levantado Tormenta Lo que haya sido Jesús Siempre Estuvo ahí Cuando tú y yo Hacemos las cosas Conforme la voluntad De Dios Conforme lo que Él nos ha Mandado a hacer Así se levante El diablo Hayan desiertos Haya prueba Haya tribulación Jesús Siempre Va a estar ahí Contigo Y vamos a leerlo Y dice la palabra Verso 48 En el verso 48 Hija Y dice Y viéndoles Remar Con gran fatiga ¿Quién los estaba viendo? Y viéndoles Remar Con gran fatiga Porque el viento Les era contrario Cerca de la cuarta De la cuarta Vigilia De la noche Vino a ellos Andando Sobre el mar Y quería Adelantárseles Dice la palabra Viéndoles Remar Con fatiga Jesús Siempre está Con nosotros Los que dicen Que están solos Que Dios los abandonó Que nadie está Con ellos Jesús Los estaba viendo Remar Con fatiga Donde había Cansancio Donde había dolor Donde había temor Donde había miedo Donde ellos sentían Inseguridad Donde preguntaban ¿Qué pasa? Si estamos haciendo Todo conforme Él nos mandó A hacerlo Pero Jesús Los estaba viendo Él los miraba Como flotaban Como remaban Con esa fatiga Y con ese cansancio Más sin embargo La palabra nos dice Que ellos no Dejaron De remar Ellos seguían Remando Y remando Hasta llegar Al propósito A la meta O a lo que Jesús Los había mandado Hacer Ellos estaban Cansados Imagínate Imagínate Ellos remando En contra Del viento Y aparte De que el viento Les era contrario Era el temor El miedo La angustia La inseguridad De que se sentían Solos Porque ellos En ese momento No estaban viendo A Jesús ahí Ellos sabían Que Jesús Se había ido A orar Que se había apartado Para ir a orar Pero sabemos Que Jesús Es que Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Todo lo sabe Todo lo conoce Y todo lo ve Él los veía Que aún En medio De su fatiga De su cansancio De su miedo Ellos seguían Remando No desmayaron No se tiraron ¿Por qué? Porque el propósito De los discípulos ¿Cuál era? Llegar a la meta Llegar al propósito Porque para ellos Yo me imagino Que ellos ya estaban Pongamos En la mitad ¿En qué dirían ellos? Pues estamos en la mitad Si nos vamos a devolver Tenemos que seguir remando O si lleguemos para allá Nos esforzamos un poquito más Pero ya vamos a llegar Y la palabra nos dice Y viéndolos remar Con gran fatiga Cuando tú emprendes A hacer algo El diablo va a hacer Todo Lo posible Y hasta lo imposible Para que tú hagas Lo que Dios quiere Que tú hagas ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos planes? ¿Cuántas metas? Las has dejado Iniciadas Me acuerdo que esta semana Estábamos No voy a decir en qué lugar Porque menos saben quién fue Y le dije a esta persona Vuelve a emprender Eso fue el martes En la noche Estábamos en el discipulado Le dije vuelve a emprender El Señor te dice Vuelve a emprender Lo que dejaste No sé si lo habrá Volto a emprender O se quedaría dormido O dormida todavía Cuando tú haces Cuando tú haces las cosas Conforme el propósito De Dios Cuando tú vas a hacer Lo que Dios Te mandó a hacer El diablo Se va a levantar El diablo Va a hacer todo Para que en ti Haya cansancio Haya adormecimiento Haya pereza Haya fatiga Para que tú desistas De llegar a cumplir El propósito de Dios Pero aun cuando Tú estás en ese propósito De Dios Y aunque se levanten pruebas Aunque se levanten desiertos Aunque se levante tribulación Tú dices Señor Yo sigo creyendo en ti Yo sigo colocando Mi mirada en ti Que eres el autor Y consumador de la fe Yo sigo creyendo en ti Porque tú no eres Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentir Si lo que tú me prometiste Tú lo vas a hacer Y sigues remando Él te está mirando Y Él va Te levanta Te fortalece Te ayuda Te restaura Y te da la victoria En todo lo que tú quieres Dale ese aplauso al Señor Jamás Dile al que está Ya a tu lado Jamás Jamás permitas Que la fatiga Ni el cansancio Ni el diablo Ni el que se quiera levantar Te saque del propósito De Dios El diablo se puede El diablo puede levantarse Pero quien tiene ¿Quién tiene más poder? Jesucristo tiene Poder y autoridad Y Satanás No tiene más poder Del que tú le das Si Satanás Tiene poder Es porque tú Se lo has dado Si Satanás Tiene poquito poder Tú le diste poquito Pero si Satanás Tiene mucho poder Es porque tú Le diste ese poder A Satanás ¿Qué poder Le has dado tú Al diablo Para que gobiernes Sobre tu vida No permitas Que la fatiga El cansancio El dolor Ni el desánimo Te saque Del propósito De Dios Los discípulos Podían desmayar Los discípulos Se podían quedar ahí Jesús ¿A dónde estás? Ven ayúdanos Sabiendo quién era Jesús Sabiendo el poder Que tiene Jesús Sabiendo que Jesús Solamente con abrir Su boca Los podía sacar de ahí O hacer el viento Contrario Y que el viento Soplara a favor De ellos Y los llevara Pero que hicieron ellos Siguieron creyendo En Jesús Siguieron creyendo Que lo que Jesús Les dijo Que tenían que hacer Salgan de acá Y lleguen al otro lado Que si Jesús Les había dicho Que lo hicieran Era porque Jesús Lo iba a respaldar Para que lo hicieran Y lo iban a cumplir Ellos sabían Que por más cansancio Por más fatiga Por más dolor Por más angustia Por más Lo que tú quieras Dudas O lo que haya en ti Ellos sabían Que Jesús Los iba a llevar a qué A cumplir El propósito Para el cual Los había escogido Y sobre todo Ellos sabían Que ellos No estaban Solos Su palabra dice Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Porque dejas tirados Tus planes Tus sueños Cuántas cosas Dios te ha entregado Para que tú hagas Y las has dejado ahí Cuántos ministerios El Padre te ha dado Cuántos dones Y talentos Te ha entregado El Señor Y a dónde están Qué ha pasado Con ellos Los tiraste Desististe Porque estás En la zona cómoda Y en la zona De confort Aquí donde estoy Ya estoy bien Aquí donde estoy Hago las cosas bien Aquí donde estoy El diablo No me molesta Claro Si tú no te levantas A cumplir El propósito de Dios El diablo No te va a molestar Porque te has conformado Y la palabra de Dios Dice No os conforméis A este siglo Por eso te decía Hemos sido rebeldes Y desobedientes El Padre te ha dado Ministerios Te ha dado dones Te ha dado talentos ¿De dónde están? Está como la parábola Que dice Que enterraron Los talentos Y cuando él vino El dueño de la obra ¿Qué le dijo uno? Enterré el talento Porque sé que tú Eres exigente Que pides demasiado Y mejor lo enterré Y la palabra ¿Qué dice? Al que le dio cinco Los multiplicó Los hizo crecer ¿Y qué le das? Le dio Le dio más Y al que no Y al que tenía uno ¿Qué le dijo? Quitadle todo Y dárselo Al que quiere Hijos En ti hay dones Y hay talentos Muchos están Y no quieren servir Pero muchos De los que no están sirviendo Quieren servir Así no lo están haciendo Ahora Tú sabes De qué te está hablando El Padre Tú sabes De qué te está hablando Prepárate Prepárate realmente Para vivir En esa manifestación De la gloria de Dios Y dale ese fuerte aplauso Si se lo vas a dar No permitas Que el diablo Te saque del propósito De Dios Haz que el diablo Se quede con las ganas De verte pisoteado De verte muerto De verte destruido De verte siendo Un inútil Delante de los ojos De Dios Tú fuiste escogido Por Dios Y para Dios Para servirle A Dios No para servirle A los hombres Y tanto es así Que el te dotó Con dones y talentos Para que le sirvas A él ¿A dónde están Los dones y talentos? ¿A dónde está Todo lo que Dios Te ha entregado A ti? Te conformaste Simplemente Con un título ¿Y de qué te sirve Un título? A mí ¿De qué me sirve Tener un título De doctora? Si no voy A ejercer Como doctora Ni como médico ¿De qué me sirve Un título De abogada De arquitecto? Si no voy A ir a ejercer Ni como abogada Ni como arquitecto ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve Ese título? Puedo tener Una pared llena De títulos Pero sin ninguno De esos títulos Sin nada De lo que hay Ahí plasmado Lo estoy ejerciendo ¿De qué me sirve? ¿De qué te ha servido A ti todo lo que Dios te ha dado? Levántate a remar Y a creerle a Dios Puede venir cansancio Puede venir dolor Puede venir sufrimiento Pero yo hoy profetizo Y declaro En el nombre De Cristo Jesús Que a partir de ahora No hay nada Que te pueda detener Que hoy te levantas A luchar A trabajar Hoy te levantas A remar Por tu casa Por tu familia Por tu ministerio Por tus finanzas Por cada una De tus áreas Y te levantas A trabajar A luchar Y a remar Por todo lo que Dios te ha entregado A ti Porque tú eres Lo que eres Por la gracia de Dios Así que dale ese fuerte aplauso Al Señor Y dale toda la gloria Y toda la honra Al Señor Él te promete Estar contigo Donde quiera que tú vayas Prepárate a avanzar Prepárate para levantarte Esa es una palabra De exhortación De confrontación Pero también De que te levantes Realmente a vivir En esa gloria de Dios Hemos tropezado Y hemos caído Dios determinó Para ti cosas grandes Poderosas Y cosas sobrenaturales No solamente Para entregártelas A ti Sino para hacerlas Contigo La palabra de Dios Dice que de lo que Recibiste por gracia Lo das por gracia Y simplemente Lo estás recibiendo Por gracia Pero no lo estás Dando por gracia Levántate realmente Ahora le hacía Una pregunta A uno de los muchachos Y le preguntaba Estás viviendo Bajo la voluntad De Dios Hazte esa pregunta No es casualidad Que esta imagen Y ahí está Y ahí está Nos conforméis A este siglo Hazte esta pregunta Estoy viviendo Conforme a la voluntad De Dios Mi vida es Lo que el Padre Quiere que sea En mi vida Realmente estoy Haciendo con mi vida Todo lo que Él dijo Que podía hacer O simplemente Me he conformado Los discípulos Estaban remando Y ellos decían Es mejor continuar Que no devolvernos Muchos cristianos Dicen es mejor Devolverme al mundo Que para que continuar O si no vamos a mirar Cuantas sillas vacías Vamos a mirar Los once vecinos Que hay en esta época Cristianos Entre comillas Que se dicen Ser cristianos Son cristianos De febrero Enero 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 todavía Es muy débil Enero todavía Están esperando Es que los reyes magos Que el paseo De olla Cristianos Esperando los reyes magos El paseo De olla Y todavía Están en vacaciones Y todavía Estoy paseando Cristianos Que son Pongámosle pues Mediados de enero Hasta Finales de octubre Porque a partir de octubre Y principios de noviembre Comienza a haber Unos ya cristianos Que no están Estoy viviendo Bajo la voluntad De Dios Si soy lo que soy Por la gracia Del Señor Estoy viviendo Bajo la voluntad De Dios Realmente Lo soy Los discípulos Siguieron Yo te quiero decir En el nombre De Cristo Jesús No permitas Dile que está a tu lado Te van a hablar No permitas Que el cansancio Te detenga No permitas Que la fatiga Te detenga No permitas Que la religiosidad Te detenga No permitas Que el temor Te detenga No permitas Que el miedo Te detenga Levántate Realmente A creer En Jesucristo Y a poner Tu mirada En Jesús Sabiendo Que Él Hace posible Todo lo que Ha sido imposible Para ti Levántate Realmente Para los discípulos No fue fácil Ellos seguían Remando Y lo seguían Haciendo Vamos a ir Vamos a ir A la palabra Pero antes De ir A la palabra Te quiero decir En el nombre De Cristo Jesús Nunca dejes De creer Nunca dejes De crecer Nunca dejes De avanzar Jesucristo Hace cosas nuevas Todos los días Y la hace Para nosotros Su palabra Dice Para el que cree Todo es posible No dejes De creer En Él No dejes De crecer En Él No permitas Que el diablo Te deje Sin remar Sigue remando Sigue avanzando Sigue esperando Y sigue colocando Tu mirada En Jesucristo En el autor Y consumador De la fe Su palabra En Mateo 14 25 Nos dice Más a la cuarta Vigilia De la noche Jesús vino A ellos Andando Sobre el mar Y los discípulos Viéndole Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma No sabían Que era Jesús Un fantasma Y dieron voces De miedo O sea que aparte De que tenían Temor Sentían desmayar Sentían miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Soy yo No temáis Entonces le respondió Pedro ¿Quién fue el que Caminó sobre las aguas? Pedro ha sido El único Después de Jesús Que ha caminado Sobre las aguas El único Y le dijo Señor Si eres tú Manda que yo Vaya sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendió Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir A Jesús ¿Quién puede caminar Sobre las aguas? Habían doce Discípulos En la barca Y solamente Pedro fue el único Que caminó Sobre las aguas El único Pero pasó algo O mejor dicho Si tú le crees A Dios En medio Del desierto En medio De la tribulación En medio De la prueba En medio De la tormenta En medio De que los vientos Vayan en contra Tuya Si tú le crees A Jesús Puedes caminar Sobre las aguas El hombre Te va a decir Eso es imposible Eso no es capaz Pero si Jesús Te dice Todo lo puedes En mí Que soy yo Que te fortalezco Créele Porque Él Lo va a hacer Por ti Pedro sacó Su pie De la barca Y la puso Sobre las aguas Te voy a resumir Tú lo vas a leer Pedro estaba Con todos los discípulos Dentro de la barca Jesús venía Caminando Todos vieron Cuando Jesús venía Y todos se asustaron Pensando que era un fantasma Les dio miedo Y gritaban Cuando Jesús Escuchó Que ellos Gritaban de miedo Les dijo Tranquilos Soy yo Aquí voy a ayudarlos Pedro quería probar Si si era Jesús Como tú y yo Muchas veces queremos creer Probar Será que Jesús Si Será que Jesús Si lo hace Y Pedro le dijo Si eres Jesús Haz que yo camine Sobre las aguas A que dijo Jesús Es que usted cree Que yo no hay capaz Pues palabras mías Que no digan La pastora dijo Que estaba escrito No, 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 no Palabras mías Que diría Jesús Haz que no me crees Que soy yo No cree que soy yo El que hago milagros El que hago señales El que hago prodigios Ah no me va a creer Venga pues yo le demuestro Salga Y para irse en las aguas Mire la convicción El poder La autoridad Que tiene Jesús Le dijo Ah listo No creen que soy yo Venga yo le demuestro Que si soy yo ¿Quieres Pedro Que me estás diciendo Que si soy Jesús Te haga caminar Por las aguas Venga camine Sobre las aguas Mire que reto Eso te está retando El Padre hoy Tú crees Que tu milagro No te lo puedo dar Que tu sanidad No te la puedo traer Que no te puedo Dar puertas de empleo Que no puedo traer Multiplicación Y restauración O que Que lo que tú crees Ven pruébame A ver si lo puedo hacer Te voy a demostrar Que si lo puedo hacer Pedro le dijo Bueno si eres tú Demuéstrame Y Jesús le dijo Con su convicción Hazle Salga de la barca Venga camine Sobre las aguas Pedro sacó su pie Y la puso Sobre sus aguas Y Pedro Comenzó A caminar Sobre las aguas Lo que era imposible Para todos Y el único Que creyó Fue Pedro Y caminó Sobre las aguas Por eso te digo Para el que cree Todo es posible Si tú crees En Jesús En ese milagro En esa sanidad En lo que Él habló Lo que Él determinó Para ti Para tu casa Para tus hijos Para tu familia Tus ojos Lo verán Y no solamente Tus ojos Habían 12 discípulos Y de los 12 discípulos Se quedaron 11 En la barca 11 que se conformaron A quedarse en ahí Yo me imagino Que ellos dirían Ay si será Jesús Vamos a ver Si Pedro se mete Y se hunde Es porque no es Jesús Vamos a ver Si es verdad Eso pasa Con esos Que están alrededor Tuyo Que cuando tú tomas La decisión De creerle a Jesús Te dicen Eso es imposible Eso no es así Eso no es real Dios así no lo hace O ese milagro No se puede hacer Esa provisión No te va a llegar Esos son Te acuerdas ¿Te acuerdas Que yo muchas veces Te digo Que los adversarios Enemigos Contrincantes ¿Y quién es el otro? Son cuatro Y enemigos Y angustiadores Son los primeros Que Dios convierte En los testigos De que la gloria De Dios Está sobre ti Ahí te lo estoy Demostrando Bíblicamente Ellos Jesús Se le demostró A Pedro Y a ellos Que si tenían La mirada Puesta En Jesús Pedro Caminaba Sobre las aguas Y tú me podrás decir Si Pedro comenzó A caminar Sobre las aguas Pero hubo un momento Donde Pedro Se estaba hundiendo ¿Cierto? Los que han escudriñado La palabra Y los que no la van A escudriñar ¿Qué hizo Que Pedro Se hundiera? ¿Qué hizo? Quitó La mirada ¿De quién? Vuelvo y te digo A Pedro Le faltó La presencia De Jesús Jesús estaba ahí A Pedro Le faltó Oración A Pedro Le faltó Una relación O una comunión Con Jesucristo Es más Estaba Jesús Tan cerca De Pedro Que enseguida Te lo voy a demostrar Y te lo voy a leer Que Jesús Le extendió Su mano Cuando Pedro Se estaba hundiendo Y lo levantó Estaba tan cerca Jesús Mira que ahí está Jesús Estaba tan cerca De Pedro Tan cerca Que no fue Sino que Jesús Extendiera su mano Y Pedro La tomaba Pero hay algo Dile el que está A tu lado Pero Pero Jesús Y escúchame Jesús Extendió su mano Y lo levantó Pero no lo cargó Y eso es lo que Muchos cristianos Quieren Que Jesús Los cargue Eso es lo que Muchos cristianos Mediocres Quieren Que Jesús Haga todo Por nosotros Y Jesús No va a hacer Todo Por nosotros Su palabra Dice Deléitate en mí Y yo concedo Los deseos De tu corazón Su palabra Dice Pídeme Y te daré Su palabra Dice El gozo De Jehová Es mi Fortaleza Yo tengo Que hacer Para que Él Haga Las promesas De Dios Las bendiciones De Dios Todo lo que Dios ha hablado Para ti Para mí Para nuestra Descendencia Nuestra familia Y todas nuestras áreas Son condicionadas Obedece Y verás La gloria De Dios Pedro Estaba con Jesús Pero que pasó Con Pedro Pedro Comenzó a caminar Sobre las aguas Jesús Estaba ahí cerca Pero Pedro Cogió a mirar Para todos Los lados Por eso La palabra De Dios Nos dice Puestos Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe ¿Sabes cuál es El problema De nosotros Los cristianos? Ponemos la mirada En el desierto Ponemos la mirada En la prueba Ponemos la mirada Cuando nos dicen No Ponemos la mirada En nuestra pareja En nuestros hijos En la dificultad En el día malo En el día de la escasez Ponemos la mirada En las cosas de esta tierra Cuando la palabra de Dios dice Que quitemos nuestra mirada De las cosas de esta tierra Y pongamos nuestra mirada Arriba Su palabra dice En el salmo Puestos ¿De dónde viene ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Qué dice en el salmo? Nuestro socorro Viene de Jehová El creador De los cielos Y de la tierra Enfócate En Jesús Enfócate En Él No te enfoques En la prueba Ni en el desierto No te enfoques En el proceso Enfócate En el final Del camino No te enfoques En el camino Que estás caminando Para llegar al cumplimiento De la promesa En el camino Van a haber Dificultades Tribulaciones Dolores De esa enfermedad Pero cuando tú llegues Al final De ese camino De la mano De Dios Donde tienes la victoria Donde tienes la salvación Y donde tienes Todo lo que tú quieres Dale ese fuerte aplauso A Jesucristo Jesucristo te está diciendo Si tú crees en mí Te levantaré Te bendeciré Te multiplicaré Te saciaré Y te daré Mi salvación Amén Hoy vengo a decirte En el nombre De Cristo Jesús Saca tu pie De la barca Y comienza A caminar Sobre las aguas Con tu mirada Puesta en Jesús No te conformes A esa inconformidad Camina Sobre las aguas Vamos Levanta tu mano Y vas a declarar Hoy salgo De la barca Y comienzo A experimentar La sobrenaturalidad En mi casa En mi familia No, no, no Pero si eso es con poder Y con autoridad Estamos como lamentándonos Vamos a volver a declarar Padre hoy En el nombre De Cristo Jesús Hoy declaro Que salgo De la barca Y comienzo Y comienzo a experimentar La sobrenaturalidad Para mi casa Para mi familia Para mi vida Para mi ministerio En el nombre De Jesucristo Hoy profetizo En el nombre De Cristo Jesús Que entras A un nuevo mover De gloria De poder Y de autoridad En el nombre De Jesucristo Y que comienzas A remar Así el viento Sea contrario Porque el poder Y la autoridad Del Espíritu de Dios Está sobre ti En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale el aplauso Amén ¿Sabes qué hizo Pablo? Vamos al versículo 30 Muchas veces Sentimos dudas Sentimos miedo Sentimos temor Sentimos desmayar Sentimos caer Sentimos todo Lo que hemos hablado Pero aún en medio De esa angustia De esa persecución Hubo algo Que Pedro hizo Y dice Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Estamos hablando De Pedro Amén Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Clamó Suplicó Por la ayuda De Jesucristo No se conformó A vivir Lo que estaba viviendo Él se estaba Hundiendo Pero en ese momento Donde se estaba Hundiendo Él reconoció Que el único Que lo podía Salvar Era Jesucristo Salvar Tú y yo Hemos tenido Proyectos Hemos tenido Planes Donde los tiramos Donde desmayamos Donde nos sentimos Fracasados Y derrotados Es ahí en ese momento Donde viene Esta palabra Le podemos decir Señor Sálvame Ayúdame La misma palabra De Dios Dice Clama a mí Y yo Te responderé Pedro No se hundía Porque se desenfocó De Jesús Pero hubo Un momento Como cuando Cuando el Hijo pródigo Volvió En sí Y le dijo Señor Sálvame Y eso Ha pasado Con nosotros Nos sentimos Hundir Nos sentimos Fracasar Nos sentimos Derrotados Nos sentimos Angustiados Y muchas veces Nos quedamos Callados Hoy el Padre Te está mostrando Donde te puede decir Señor Sálvame Necesito de ti Necesito de tu ayuda Necesito que me levantes Que me fortalezcas La misma palabra De Dios Dice Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Y cuando Pedro Le dijo Señor Sálvame Fue donde Jesús Extendió Su mano Y lo levantó Lo salvó Y le dio Una nueva oportunidad No te quedes Yo sé que muchos De los que están aquí Ya sienten Que no son Los mismos De antes Su unción Ha mermado Su nivel De oración Se acabó Antes oraba Por los enfermos Se sanaban Ahora Oran por los enfermos Y más se enferman O se atraen La enfermedad Muchos sienten Que han perdido Esa relación Y esa comunión Con el Espíritu Santo De Dios Muchos ya no sienten La presencia Del Espíritu Santo De Dios Pero hoy el Señor Quiere levantarte Hoy el Señor Quiere darte Esa nueva oportunidad De decirte Tú no estás Solo Aún cuando vayas A cumplir Mi propósito Y todo lo que Yo te he mandado Vas a encontrar Que se van a levantar En tu contra Pero Él te dice Hoy Yo te sostengo Yo te levanto Yo te restauro Yo te vivifico Y las veces Que tú caigas Clama a mí Yo te responderé Y te levantaré Tenemos un Dios De múltiples oportunidades Y Él está aquí En esta noche Para darte Esa nueva oportunidad Te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies Unos momentos Unos minutos más Sé que te has sentido Angustiado Te has sentido Perseguido Has sentido Ganas de desmayar Pero no permitas Que las cosas Que hay a tu alrededor Te controlen No permitas jamás Que te controle La tormenta Que te controle El miedo No permitas Que el miedo Que el temor Se empodere de ti No permitas Que el miedo Las circunstancias El desánimo Tome decisiones Por ti Muchas veces Has tomado decisiones En medio de tu aflicción En medio de tu ira En medio de tu enojo En medio de sentirte Fracasado No permitas Que el enemigo Tome control de ti Yo hoy he venido En el nombre de Cristo Jesús A decirte Que hoy el Señor Te libera De ese miedo Porque Jesucristo Está contigo Y si Dios Con nosotros Quien contra nosotros A partir de ahora Te invito Para que solamente Te dejes controlar Por el Espíritu Santo De Dios Y por la Palabra De Dios Que tiene poder Y que tiene autoridad Vas a levantar Tu voz Ahí donde estás Y vas a permitir Que sea el Espíritu Santo De Dios El que traiga para ti El que traiga para ti Esa libertad Traiga para ti Esa sanidad Traiga para ti Ese rompimiento De cadenas De cadenas De cadenas Amén De cadenas De cadenas De cadenas De cadenas